No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Poco a poco, bebé Te me alejabas más Ya no quise ni entender Que es porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y lloro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi acto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Me imploro Que bebas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi acto Haciendo como que no duele tanto Música Gracias por ver el video.